Nuevas mochilas camuflados importados con espalda acolchada, cierres y costuras reforzados, resistente al agua, sistema mold, material de nylon reforzado, múltiples compartimientos, espacio para notebook de 14 pulgadas, cinturón de ajuste en tórax, incluye correa de cintura, velcro para insignias y parches, capacidad de 40 litros. También excelentes gorras camufladas, comunicate al 351-323-1747 o visita el Facebook Camuflados Importados.